Cuando un paciente que tiene insuficiencia cardíaca está ingresado por ese motivo y le vamos a dar el alta, a la hora de continuar el seguimiento de este paciente es muy importante primero que el alta haya estado planificada, que se haya hablado tanto con el paciente, con la familia, los cuidadores, de cómo va a ser su seguimiento y habitualmente nosotros ya lo tenemos implantado, el seguimiento de todos los pacientes al alta con continuidad de cuidados, tenemos una enfermera de continuidad asistencial que es la que va a contactar con la enfermera que va a seguir a ese paciente en su centro de salud de tal forma que ya van a tener un preaviso. La relación entre atención primaria y hospital es una relación fluida con procedimientos y circuitos que garantizan que el tránsito asistencial del paciente entre los dos ámbitos sea seguro. El MyContinuo en este proyecto hace que se fortalezca la relación de los dos ámbitos garantizando que podamos desde atención primaria hacer un seguimiento al alta en las 48-72 horas del alta de ese paciente y ya tenemos también evidencia que ese paciente tiene menor número de ingresos, disminuye también su mortalidad y mejora la satisfacción del paciente, de su familia y también mejora la adherencia terapéutica y de cuidados. Durante la hospitalización de un paciente con insuficiencia cardíaca perseguimos tres objetivos. En primer lugar, identificar y corregir el factor desencadenante. En segundo lugar, la descongestión del paciente con el tratamiento diurético. Y por último, intentamos identificar todas las comorbilidades que presenta el paciente con el objetivo de optimizar su tratamiento de base al máximo de cara a evitar nuevas descompensaciones. Con la implementación del proyecto MyC, hemos buscado una consultoría externa cualificada y con una amplia experiencia en el sector, capaz de auditar nuestro trabajo diario con el objetivo de identificar nuestras fortalezas, así como aquellos puntos de mejora que puedan tener un mayor impacto sobre la calidad de vida y la salud de nuestros enfermos. El fin último de este programa y de sobre todo la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca es fundamentalmente disminuir esos ingresos, disminuir los reingresos. Por supuesto, el fin último es disminuir la mortalidad. Si nos va a interesar que el análisis que hagan de nuestros pacientes va a haber una posibilidad de comparar con los otros hospitales que participan en el programa y fundamentalmente podremos encontrar líneas de mejora y otras acciones para que las implantemos y que todavía mejoremos más.